Un saludo bien fuerte para toda la gente de Rola TV Mi nombre es Daniel Tirado, estoy aquí con Laila, mi princesita Entonces bueno, muy contento de que voy a ser parte del equipo de ustedes Voy a poderles compartir mis aventuras con todos los extranjeros que están fuera del país Entonces vamos a estar muy en contacto, espero les guste lo que hago Les mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto para lo que sea Pregúntenme todas las dudas que tengan, estoy aquí para ayudar a los parceros Chao Chao